Durante la mañana de este jueves 5 de enero se reportó la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, en Culiacán, Sinaloa, de acuerdo con fuentes federales. En 2019 se dio a conocer su captura en dicho estado, suceso que fue conocido como el Culiacanazo o Jueves Negro, y dejó huella importante en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tras el arresto y posterior liberación de Ovidio Guzmán. AMLO había prometido no repetir políticas fallidas implementadas en otras administraciones. Sin embargo, ese día las fuerzas de seguridad se vieron sobrepasadas por la capacidad operativa del crimen organizado, que las obligó a liberar a Ovidio, lo que causó serias dudas sobre la estrategia de seguridad del gobierno federal. Dicho arresto convirtió las calles de Culiacán en un campo de guerra en el que comandos terminaron por forzar a las Fuerzas Armadas a liberar al hijo del Chapo, cuando grupos armados bloquearon 14 puntos con vehículos despojados e incendiados para cerrar todas las vías. La primera versión sobre la liberación de Guzmán fue que los encargados de seguridad informaron al presidente sobre el operativo, y para no poner en riesgo a la población y evitar una masacre, la Secretaría de Seguridad, la Sedena y la Marina dejaron en libertad al detenido.